¿Qué tal amigos? Los saludamos desde Cancún en el Hotel Gran Oasis Mal. El día de hoy estamos recibiendo a este hijo de ONU que nos lo sacaba de entregar nuestro amigo Cancún nuestro amigo Nahum, perdón de Cancún, Ulis. Te agradecemos amigos por este tremendo ejemplar está muy muy bien desarrollado hace 2.5 meses esperamos que toda la banda de Oaxaca le agrade le agradece a todo lo que nos presentamos desde aquí en Cancún en el Hotel Oasis Mal. Saludos a todos.